Hoy me hace tanta falta tu calor Quisiera estar bien, olvidarás a tu piel Porque yo te extraño cada día más, amor Hoy resulta que te extraño mucho más Y ya no hay marcha atrás, las cosas como están Pero yo te extraño cada día más, amor Como quisiera oler tu piel, besar tus labios, recorrer Cada centímetro de tu cuerpo, contigo amanecer Como quisiera hacerte mía, decirte al oído siempre te amaré Porque hoy te extraño tanto amor Hoy resulta que te extraño mucho más Y ya no hay marcha atrás, las cosas como están Aunque yo te extraño cada día más, amor Como quisiera oler tu piel, besar tus labios, recorrer Cada centímetro de tu cuerpo, contigo amanecer Como quisiera hacerte mía, decirte al oído siempre te amaré Porque hoy te extraño tanto amor Extraño tanto amor Extraño tanto amor Extraño tanto amor Gracias por ver el video.